hola qué tal amigos bienvenidos más a un nuevo vídeo hoy te voy a mostrar lo que hicimos este día domingo con nuestra familia hicimos y nada más y nada menos que unos ricos deliciosos chepos estilo michoacán bien amigos pues continuamos aquí rebanando nuestro elote con la ayuda de toda la familia para después irlos a moler a nuestro molino a mano es un proceso algo tardado pero muy rico en estos días lluviosos que hemos estado pasando en Apatzingán pues antoja algo rico y delicioso como unos chepos estilo michoacán además de que es una comida típica aquí de Apatzingán nuestros chepos pasa al centro y en cualquier lugar los venden en cualquier lugar puedes encontrarlos con su rica crema salsa de tomate muy delicioso que la señora se va a ir a vender al mercado del aguate aquí preparando buenos y buenos chepos para si quieren suscríbanse al canal de aquí son para comer aquí señor algo muy importante tenemos que poner unos elotes o jilotes como les llamen a nuestra masa para que no se nos vaya a amargar y pues continuaron es un proceso muy tardado pero la verdad vale la pena porque están muy deliciosos y muy ricos bien amigos pues enseguida les daré los ingredientes que vamos a ocupar para estos chepos pues ya hemos terminado de moler nuestros granos elote ahora sigue el proceso de mezclar todos los ingredientes que les comenté bueno pues ya está todo listo ahora sigue la preparación de los chepos aquí se encuentra mi mamá y mi abuelita preparando los ricos chepos que vamos a comer que seguramente van a estar muy ricos ahorita les diré cómo nos van a quedar de ricos y deliciosos la verdad yo te invito a que los prepares seguro te van a encantar y pues que más te podría decir yo la verdad ya los hemos probado los hemos hecho y han quedado muy deliciosos y por eso es que se nos antojaron y decidimos prepararlos aquí entre todos como les comenté es un proceso un poco cansado pero al final vale la pena porque están súper deliciosos en este caso utilizamos lo que son 50 elotes que la verdad van a salir un buen de los chepos la verdad nos van a alcanzar yo creo que para comer, cenar y a otro día almorzar siempre pasa eso que nos quedan otro día y seguimos comiendo la verdad no nos cansamos de comer estos chepos que están súper ricos además de que la mantequilla le da un súper toque exquisito muy rico la verdad nos puedes acompañar con su salsa de tomate, su crema y para quien no se nos atore un vaso de leche muy helado pues una vez que hayamos terminado este proceso amigos vamos a pasar a lo siguiente aquí vamos a ocupar una vaporera un poco ahondada para colocar nuestros chepos aquí al fondo le vamos a poner unos jilotes para que no se nos vayan a pegar después de este proceso vamos a colocar agua no mucha debajo que se tapen estos jilotes para que no se nos peguen nuestros chepos y queden muy bien cocidos bien pues aquí vamos a colocar nuestros chepos acomodarlos muy bien así en orden todos vamos a ir acomodándolos para que queden bien y no se nos vayan a tirar mucha gente los acomoda parados pero en este caso los vamos a poner acostados porque son bastantes y pues se pueden caer y se pueden tirar pues una vez ya hicimos este proceso vamos a pasar ahora a colocarlos al alumbre que en este caso los vamos a cocer con leña porque la comida en leña sabe más rico y más deliciosa y además de que duran un poco de tiempo en la lumbre vamos a economizar poniéndolos aquí en la leña bueno pues aquí ya se encuentran nuestros chepos ya casi están listos se leo la vaporera un poco llena ahora vamos a hacer una salsa de tomate para acompañar nuestros chepos los cocemos y después los licuamos bien amigos pues aquí ya están nuestros ricos y deliciosos chepos la verdad que huelen deliciosos están un poco calientes y la verdad llega el aroma muy deliciosa la verdad ya se me antojan los quiero probar bueno amigos pues aquí ya me voy a preparar nuestros chepos los voy a acompañar con crema y luego después de este proceso le voy a poner salsa de tomate que la verdad le da un toque súper rico no manches están súper ricos yo te recomiendo que los prepare la verdad quedaron mucho más deliciosos que nunca muy ricos la verdad bien amigos pues ya hemos terminado este video espero que te haya gustado te invito a que te sigas suscribiendo a nuestro canal activa la campanita para cuando subamos un nuevo video te notifique hasta la próxima hola que tal amigos los invito a que te sigan suscribiendo a este canal para que no te pierdas ningún video de los que subamos recuerda compartir, comentar y activa la campanita para cuando subamos un nuevo video te notifique hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.